¡Sala despejada! ¡Despejado! Recinto seguro. Los prisioneros colaboran. Recibido. Que Merwin lance humo amarillo en la zona de aterrizaje y trae al coronel. Esto es un fiasco. No son el enemigo. Son pastores. Teniente Kolchek, por favor informe. Sin disparos, señor. Sin bajas. Hemos asegurado la granja y a los prisioneros. ¿Prisioneros? ¿Encontraste la entrada al silo subterráneo? Negativo, señor. Si hay una, está muy bien camuflada. ¿Si hay una? ¿Qué quieres decir? Aún tenemos que peinar toda la zona. La encontraremos. Te arriesgaste mucho abandonando el factor sorpresa. Pero ha dado resultado. Un trabajo limpio y sin bajas. Gracias, señor. Ahora la resistencia irá aquí. Podría estar en alerta. Mi equipo está listo para todo. Ha ido bien. ¿Tú crees? La seguridad es más firme que las tetas de una... No termines la frase, cabo. ¿Listos para interrogar? Sí, pero no les haga preguntas muy difíciles. Vamos. Atentos. Si alguien mueve un pelo, quiero saberlo. De inmediato. Recibido. No sé a vosotros, pero hay algo en este lugar que me da mala espina. ¿Ah, sí? ¿Es la... intuición femenina tan famosa? Sí. ¿Y sabes qué pasa si nos fastidias? Estate quieto. Voy a cachearte. Lo haré hablar. Quietos. Yo me ocupo. Voy a preguntarte una vez más. ¿Dónde está el lugar? ¿Dónde está el lugar? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una especie de efigie. Parece pagana. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿En tu qué, nena? Ya he tenido bastante. Cabo, vigila a los presos. ¿Ya la has oído? ¿Qué es eso? Dime, ¿dónde está el silo? Y va armado, señora. Aquí van todos armados. Basta, teniente. Es el único idioma que esta gente entiende. Tengo todo bajo control. ¿Hay más prisioneros? En la otra cabaña. Sígame. No le quites el ojo a este. Quiero que registréis toda la granja y que no os dejéis ni un rincón. Bajo las camas, las cabañas y las letrinas. La entrada del silo está cerca. Contrato. La entrada del silo está cerca. Es heroína. Esto mejora por momentos. No son más que criminales de pacotilla. ¿En qué coño estaba pensando? Poned este sitio patas arriba. ¡Joder! ¡Joder! ¡Me han dado! ¡Ah! ¡Hijos de puta! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Hostia puta! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Dispara! ¡Están en la cresta! ¡Vamos! ¡No! ¡Joder! ¡No! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ha faltado muy poco! ¡Menudo subidor, eh! ¡Rachel! ¿Dónde estás? ¡Rachel! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Esquemo! 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 ¡Que usted! ¡Que usted! ¡Que usted! ¡Que usted! ¡Atrás! 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 Estos son como garrapatas. ¡Se acercan! ¡Vamos a porque hubo! ¡Esquemo! 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 ¡Sí! ¡Que te follen! ¡Que démoslos con el fósforo! ¡No podemos usar fósforo en personas! ¡Venga ya! ¿Prefieres que nos demos la manita y cantemos alrededor del fuego juntos? ¡Cierra la puta boca un momento y déjame pensar! ¡¿Qué hay que pensar?! ¡Nos masacran! ¡Permiso para usarlas! ¡Negativo! ¡Haz solo un mareda! ¡Dadme fuego de cobertura y sacada, Joey! ¡Suscríbete! 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 Voy a morir, Nick Ni de coña, tío Sé que duele, pero no vas a morir Quieto, cálmate El superficial, un arañazo No te muevas Mentira ¿A qué estáis esperando? ¡Dispersaos y atacad! ¡Joder! A todas las unidades, aquí Dropkick Solicito contacto, dadme el parte de la situación ¡Cambio! Dropkick, aquí, King Joy 2 Estamos recibiendo fuego enemigo ¡Han llegado a la zona de aterrizaje! Peor imposible Agáchate o te abro un boquete en la puta cabeza Más te vale acertar No más muertes No puede ser ¡Rachel! ¡Rachel! ¡Oh, mierda! ¡Rachel! 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 ¡Ah! ¡Mierda! ¡Marguín! ¡Jason! 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 ¡Estoy cerca! ¡Ya voy! Debe ser una broma. ¡Marguín! ¡Marguín! ¿Qué? ¡Marguín! ¿Qué coño es esto? ¿No? ¡Ben! ¡El segundo! ¿Eres tú, Nick? Mira qué tenemos aquí Dios bendito, ¿dónde hemos ido a parar? Tenemos que volver a la superficie reagruparnos y pedir que nos evacúen Esto no será un silo pero está lleno hasta las pelotas de iraquíes Nick Sargento Kay Vamos, cálmate Abre los ojos He visto algo ¿Cómo que has visto algo? Algo no humano En el túnel No debí bajar del helicóptero Lo sabía, sabía que no estabas listo Lo juro por Dios No metas a Dios en esta puta mierda No quiero oír otra palabra más Ahora te calmarás de una puta vez antes de que nos maten por tu culpa Tienes que creerme No créete esto, sargento No has visto nada Tenemos que irnos ya ¿Has visto algo así alguna vez? ¿Qué coño es este sitio? Ni idea Suspendí historia en el insti Tienes que notarlo El qué, Nick ¿Qué debería notar? No lo sé Algo No noto una mierda ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Esto pesa mucho Échame una mano Necesito un extra de fuerza ¿No has ido al gimnasio? Es Merwin Joder, lo intento ¿Quieres dejar de moverte? Pinta mal Se está desangrando Hay que bajarlo ya Aguanta, tío Te tenemos Nick, te necesito ¡Córtalos! Pinta mal Pinta muy mal Te oigo Sabes Lo vas a conseguir Aguanta Tengo morfina Cógela Te vamos a dar un chute ¿Vale? ¡Daos presa! Ya vamos Tú vigila ¿Vigilar? ¿Vigilar? ¿En qué? Joder, ¿quién coño ha hecho los makutos? ¿Qué cojones ha pasado? ¿Claris? ¿Qué ha sido eso? ¡Vamos ya! ¿Qué le ha pasado? ¡Vamos! ¿Qué hay ahí fuera? ¿No lo hacéis? ¿No quieres hablar? ¡Pobre! Joder, se desangra Hay que tratarlo ya Mierda ¿Cómo pinta? ¿Eres la versión buena o la mala? Suéltalo y ya está No te mentiré No tiene buen aspecto Está atrayendo lo que sea que haya ahí fuera No deja de moverse ¡Vale morfina ya! ¡Fierre el pingo! ¡No abras la boca! ¡Lazate! ¡Vas a acabar matándolo! Te necesito, Nick ¡Nick, lo estás matando! Nick, que lo ahogas No tiene pulso No tiene pulso, joder No, no, no era mí ¡Muerto, Nick! ¡Mervyn está muerto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 No, no... No, no. ¡Suscríbete! 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 ¿En mí no entiendes? Si hay alguien que está pasando aquí, no hay nada más. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no Esto parece... equipo arqueológico. Alguien estudió las ruinas. Podríamos usar las lámparas. La luz podría guiar a los marines. ¿Crees que aún funciona? Funcionará. Con gasolina. Busquemos saber. ¿Te arrepientes por no pedir refuerzos aéreos? A todas las unidades. Aquí, King. ¿Alguien me recibe? Cambio. Eric, mira esto. ¿Por qué hay un ametrallador aquí? De la Segunda Guerra Mundial. La misma época que los arqueólogos. ¿Qué cojones pasó aquí? A ver si podemos encender esto. Ojalá estés... A salvo, Nick. ¿Cómo? ¿Dijiste algo? No. Nada. Mierda. Menuda pirotecnia. Este templo se erigió para calmar a los dioses. Quina todas las unidades. Me recibís. Cambio. 24 de septiembre de 1945. Cuando Lady Bradshaw te convoca, acudes. Mary y yo nos íbamos de luna de miel. Pero surgió la oportunidad de cenar con una de las anticuarias más renombradas de Gran Bretaña. Cuando la conocimos, Bradshaw llevaba un broche que llamó la atención de Mary. Una reliquia sumeria recuperada de una excavación en el reino Hachemí de Irak. Tras la cena, nos mostró otro hallazgo de la misma excavación. Una tablilla cuneiforme de oro. La llamó la pieza final del puzzle de su carrera. Un mapa que señala la ubicación de la tumba de Alejandro Magno. Si está en lo cierto, esta se encuentra en algún lugar de la frontera entre Siria e Irak. Lady Bradshaw quiere que lideremos su expedición. Veo que nuestra luna de miel tendrá lugar en una polvorienta excavación de los Montes Zagros. ¿Qué les pasaría? ¿Algo gordo? Es una foto de los arqueólogos. De... 1946. ¿Cómo he podido equivocarme tanto? Me lo quedo, gracias. Tenemos que encender las luces. No veo nada. Eric, ayúdame con estos bidones. Al fin algo de suerte. ¿Cómo va la pierna? Eh, ¿te refieres a la prótesis? La pierna la perdí en el accidente. Déjalo. Aún me siento culpable. No te lo puse fácil, Rich. Lo sé. El accidente no fue tu culpa. Vamos, a centrarse. Alumbra el depósito. Ah, mierda. ¿Qué pasa? Se ha aflojado el tubo. La puta válvula pierde. ¿Tiene arreglo? Hay que asegurar el tubo antes de encender el generador. ¿Habrá algo con lo que arreglarlo? ¿Lo tienes? Lo tengo. Lo que me dijiste en la base. Te equivocas. No es propio de mí. Dijiste que nada había cambiado. Yo he cambiado. Durante todo el tiempo que pasamos separados, no deje de pensar en ti. ¿No sientes lo mismo? ¿Ni un poco? Te he echado de menos. Es lógico. Hemos pasado por mucho. Sujeta la tubería. Ya está. Ayúdame con este panel. Mira en qué estado están. Destrozadas. Ha pasado una eternidad desde que estábamos juntos. Y también parece que fuera ayer. ¿Por qué lo dejamos así? Lo intenté. Pero me pusiste muy difícil quedarme. No debimos separarnos. Creo que no esperábamos estar tanto tiempo fuera de la vida del otro. El último año ha estado sumido por completo en Keylous. No vi nada más allá. Tu trabajo es lo más importante. Ninguno hubiera podido prever el impacto que tendría. No te imaginas cuánto te he echado de menos. Antes todo parecía confuso, pero ahora es más sencillo. Quizá todavía tenemos esperanza. ¿Esto debería bastar? Démosle caña. Hay energía. Si ellos pudieron entrar, nosotros podemos salir. Miremos por ahí. ¡Gració! ¡Gracias! 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 ¡Bien! Hay que atravesarlo. La otra ruta es mejor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cómo odio este lugar! ¡Vamos! ¿Cómo algo tan enorme ha permanecido tanto tiempo escondido? Eric, ven a ver esto. ¿Aún funcionará? Vamos a comprobarlo. La cinta está enredada. Lo puedo arreglar. ¿Cuándo dejaste de llevarlo? ¿Cuándo dejaste de llevar el tuyo? Nunca. Lo llevo cerca del corazón. Eres un buen tipo. Demasiado para mí. No he olvidado lo que significa. Quiero recuperarte. Quiero recuperarte. Lo sabía. ¿Qué es lo que quieres, Eric? Que me digas la verdad ya. ¿Qué verdad? Te conozco mejor de lo que crees. Me mentiste sobre el mechero y sé que no has empezado a fumar. Eric, por favor. Dime la verdad. No, no sigas. Dímelo. Hay alguien más, ¿no? Los huesos de este templo están bañados en sangre. Nos hemos adentrado en una orilla desconocida y hemos despertado algo antiguo y malvado. Una herejía que se presenta en formas indescriptibles. Durante eones hemos vivido como niños en este mundo, ajenos a los horrores que duermen bajo nuestros pies. Ahora hemos abierto a ciegas las puertas a la locura. Tengo que me capturen. Pero debo hacer lo necesario. Debemos sellar este lugar para siempre. En nombre de la humanidad. Mary, lo siento. ¿Hola? ¡Mierda! ¿Qué cojones pasa? No sé, tío. Esto no formaba parte del plan. Unidades, aquí King. ¡Contacto, contacto! ¡Los disparan! ¡Alguien recibe el cambio! ¡Es Rachel! King, al habla Mailman 2-1, repite. ¡Cambio! King, al habla Mailman 2-1. ¡Me recibes! ¡Cambio! ¡Joder! ¡No hay nada fácil en este puto lugar! ¿Estás de guasa? Esto es muy viejo. Es lo que hay. ¿La ves? Sí. ¡Ya viene! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Raitzel! ¡Te tengo, Raitzel! ¡Te tengo! ¡Ayuda! ¡Deja de forcejear! ¡Rachel, agárrate algo! ¡No veo nada! ¡Está muy oscuro! ¡Vamos! ¡Mierda, Rachel! ¡Estate quieta! ¡Lo siento mucho! ¡Lo siento! ¡Por aquí! ¡Ayuda! ¡Coronel, aguanta! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Eric! ¡Rachel! ¡Rachel! ¿En qué pesadilla han caído estas almas desafortunadas? La oscuridad ha engullido a la pobre Rachel. ¿Qué hay de Jason y Nick, hermanos de armas, pero están tan unidos como aparentan? ¿O acabarán yendo cada uno por su lado? No olvidemos que la oscuridad ya se ha cobrado al cabo Merwin y la noche acaba de empezar. Lo que me lleva a salir, parece sensato, casi un soldado reticente, quizás. Un destino ominoso aguarda a los supervivientes atrapados bajo tierra, engullidos por el abismo. Una a una, las llamas se extinguirán, salvo que descubras cómo salvarlas. No es asunto mío preocuparme por los problemas ajenos, pero le da cierto interés. Puedo darte un pequeño consejo, siempre y cuando quede estrictamente entre tú y yo. Una decisión muy prudente sin duda alguna. Hace tiempo conocí a un poeta ciego que me regaló esta perla de sabiduría. Largo y escabroso es el camino que del infierno conduce a la luz. Eso es todo por ahora. Largo y escabroso es el camino. No. No.